¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están mis chavos? Bienvenidos a este poderosísimo video, les tengo cosas bastante interesantes, una teoría y evidencia bastante fuerte de que el elegido, The One, esta posible fusión entre Shadow Man y Monty cada vez está más cerca. Vayan dejando esos likes porque la cosa se va a poner bien buena. Chicos, ustedes saben que cuando estás metido en el mundo de los streamings y de YouTube, en ocasiones hay compañías que te contactan para que pruebes algunos de sus juegos o hagas reseñas sobre ellos, es bastante común. Pero la verdad es que a veces es un poco riesgoso estar aceptando e instalando archivos de gente desconocida. Por ejemplo, seguro recuerdan el caso de Fede Lobo, donde supuestamente le mandaron una copia del juego de Cyberpunk 2077 y resultó ser un hacker el cual le secuestró su computadora y le robó su canal de YouTube por un par de semanas. Por eso, lo más importante siempre es estar protegido con un muy buen software como Kaspersky, que personalmente es el que yo tengo instalado en mi computadora. Y me protejo además de fraudes o software malicioso que a veces te quiere robar la identidad. Lo que me gusta bastante es de que cuenta con un bajo consumo de recursos en segundo plano, lo que queda perfecto para cuando quiero jugar o hacer streaming, porque así no ralentizo mi computadora y siempre está perfecta. Lo importante aquí muchachos es, ustedes ya tienen antivirus y si no es así, les recomiendo Kaspersky, porque tiene una oferta súper atractiva del 50% de descuento. Recuerden que siempre lo más importante es estar bien protegido. Gracias a Kaspersky por patrocinar este video. Acuérdense que están los links en la descripción por si quieren ir a checar a Kaspersky. La verdad es que muchas gracias porque siempre se agradece cuando alguien pues apoya a los videos, en este caso a este. Ahora sí, pasando con la información de zombies, muchachones, ¿qué creen que pasó? Bueno, pues resulta que dentro de la inteligencia, dentro de los radios que se encuentran en el modo Outbreak para la temporada 3, salieron cosas bien interesantes sobre The One, el elegido, este ser supremo maligno, el cual es, digamos, el antagonista principal de la historia del éter oscuro. Vamos a checar este primer radio, está en inglés, pero ahorita se los resumo para que lo puedan entender todos. Este primer audio está bastante bueno, esencialmente es un... soldado del grupo Omega que quedó atrapado por años dentro del éter oscuro, el cual empieza a explicar cómo ha sido la situación ahí dentro. Habla sobre un dragón, un dragón que a la vez es una máquina. Esta máquina, obviamente, es la que tenemos en Outbreak, la cual se encarga de colectar almas para llevárselas a The One, el elegido. Menciona de que The One es un ser supremo, superior, el cual debe ser alimentado y todos le deben rendir tributo. Pero The One, o el elegido, demanda esta sustancia, que esencialmente es lo que colectamos de los zombies y pues se lo mandamos incluso cuando estamos jugando Outbreak. Entonces, este ser supremo ya se está estableciendo con un nombre muy concreto, que además necesita esencia, necesita éter para alimentarse y hacerse más fuerte. ¿Quién es este The One? Bueno, pues en The Machine, recuerden que en las paredes, o perdón, más bien en las escaleras del mapa, justo en la zona viejita de Nácter, un tótem, dice lo siguiente, The Accursed One will rise again. O sea, en español, el maldito se levantará de nuevo. Nuevamente haciendo referencia a The Accursed One, The One, el elegido. Obviamente todo esto es en inglés y al traducirlo en español, pierde un poco como ese juego de palabras que ellos mantienen. Pero haciéndose referencia a este mismo ente, ser supremo, ser superior, maligno, el cual va a volver a levantarse. Ya hemos hablado incluso en videos anteriores sobre los cristales del éter oscuro gigantes, donde esta voz infernal nos habla, nos quiere atrapar, nos quiere destruir. Y la verdad es que todo va ligado a esto, es este mismo ser supremo, el cual es el enemigo principal de esta historia. Ahora, este no es el único audio que tiene, vamos a escuchar los siguientes porque todo esto nos va a llevar a entender por qué este podría ser Shadow Man y Monty fusionados. En este segundo audio, el mismo soldado habla de que está sufriendo cambios, de que empieza a sentir grietas en su piel, las cuales al momento de que va pasando el tiempo se empiezan a convertir en cristales. Menciona también de que The One, el elegido, lo ha elegido, valga la redundancia, para que él se convierta en uno de sus soldados. Y obviamente nos ayude a destruir a todo el que se oponga. Al final concluye esto con el personaje gritando, convirtiéndose obviamente en un abogadro, en un, bueno, el abogadro de cristal o de éter oscuro, que son estos moraditos, que se llaman ahora Tempestad. El punto es que The One está convirtiendo personas en estos soldados, en zombies, en monstruos, para que sean su ejército para cuando él escape. Ahora, ¿por qué digo que The One, esta persona o este ente, se refiere a Shadow Man y a Monty? Vamos a escuchar un pequeño audio de Revelations, donde Monty justamente habla sobre una analogía. Para que quede claro, no estoy hablando de la muerte. Es un problema totalmente diferente. ¿Saben que la gente dice que al partir un gusano, las dos partes siguen vivas? Pues es verdad. Bueno, es así. Monty justo hace esta analogía, y sabemos que dentro de la historia del éter tradicional, Shadow Man era una parte de los Keepers, la parte corrompida, y Doctor Monty era otra parte de los Keepers, pero la parte buena, vamos a ponerlo entre comillas. Si esta analogía es correcta, entonces ellos dos serían esta dualidad, el bien y el mal, el yin y el yang, que al fusionarse, cuando se mueren, cuando se colapsa todo, en una misma línea temporal, en el final de Tag der Totten, ellos terminan fusionados, atrapados solamente dentro del éter oscuro, convirtiéndose en The One, en el elegido, este ente supremo, que ahora comanda a todos los zombies. Por último, y en caso de que todavía no estén convencidos, vamos a escuchar este pequeño último radio, de ahora Valentina, una de las comandantes de Krebchenko, en el grupo Omega, donde también tuvo su encuentro con este personaje. Él me visitó nuevamente esta noche. Cuando dormí, él apareció antes de mí. Él es solo una ojera para mí, tan cerca, todavía tan lejos. Él me dijo que tener la confianza. Debo seguir el camino. Él tenía nuevas instrucciones para mí. Este audio está súper bueno, porque Valentina habla sobre una sombra, que The One es esta sombra que llegó a ella mientras dormía. Sombra, Shadow, Shadow Man, desde ahí empieza un poco la cosa medio rara. Luego también habla de que esta entidad, The One, le propuso un plan, unas instrucciones para que todo saliera como él quiere. Y al final de todo, se reúnan, asciendan de nuevo, palabras literales. Nuevamente haciendo estos paralelos con el Dr. Monty, el plan que siempre trae, el plan de Monty. Entonces, si se fijan, trae muchas coincidencias que ya no se me hacen tanta coincidencia cuando vamos analizando este audio en concreto. Las sombras, en este caso Shadow, con Shadow Man, el plan que tiene el paralelo con el Dr. Monty. Y por último, la frase que les digo, en español se pierde un poco el tema de la traducción, pero en inglés dice We will rise again, ascenderemos de nuevo. Misma frase que viene grabada en The Machine, donde viene The Accursed One, el maldito, We will rise again, volverá a ascender. Son las mismas palabras, son los mismos juegos de palabras, entonces yo creo que al final todo esto está conectado de alguna manera porque son demasiadas coincidencias como raras como para simplemente ignorarlo y decir, ok, pues son coincidencias por el estilo. Creo que ya son muchas. Pero mis chavos, como siempre, déjenme qué piensan ustedes en la parte de los comentarios. ¿Creen que realmente estos dos personajes se posicionaron y se convirtieron en The One, en este ente elegido maligno? ¿O simplemente es un modo nuevo que decidió inventarse Treyarch? Déjenme en la parte de abajo y ahí nos vemos para andar platicando sobre el tema. Mis chavos, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden dejar su like, comparten este video para que más gente se entere de todo el chismo porque la verdad es que está bastante bueno, se está poniendo buena la historia. Vamos a ver en qué concluye con el siguiente mapa. Pásenla chido, cuídense, sigan mi Twitter y nos vemos en la siguiente. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!